Bienvenidos a otro episodio más de B-Mountain, el podcast, y hoy tenemos un tema importante, que es la importancia del clima. Ustedes saben que cada vez que salimos a una ruta nueva, pues nos fijamos muchísimo en el clima, ¿no? Y en muchos factores, nosotros no controlamos la naturaleza, y por eso lo que sí controlamos es estar informados. Y hoy traemos a alguien importante que sabe del clima. ¿Cómo estás, Juan Antonio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy contento de participar con ustedes en este podcast. Estoy para servirles, y pues esperemos... Claro que sí, vamos a tener una excelente charla sobre meteorología y sobre todas las cosas que tienen que ver con ella. Pues aquí estoy, aquí estoy para servirles. Bueno, estamos vía remota, él está en Yucatán, y nosotros estamos en el centro del país. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? O sea, ¿ustedes qué tienen que ver a tanta distancia? Pues es que el clima afecta a todo el país. ¿Cierto, Juan? Definitivamente. De hecho, ya vieron que desafortunadamente este año, ya con dos ciclones, ya tenemos hasta incluso algunas pérdidas humanas, pero también los ciclones y remotos, muchos pedómanos meteorológicos, también ayudan, ayudan para vender la sequía, para que hayan los alimentos en el campo y entre muchas cosas. Definitivamente es algo que influye en nuestra vida, incluye en nuestra economía, incluye en todo. Oye, tú como experto, cuéntanos un poquito en qué consiste que nosotros como simples mortales, no meteorólogos, ¿qué deberíamos de tomar en cuenta antes de salir? Todavía no entremos al tema de montaña, pero en el día a día. Pues generalmente las personas ya tienen actividades, vamos a iniciar con lo de ir a trabajar, pues el pronóstico del tiempo que dan los medios de comunicación, que dan también algunas ocasiones, los boletines meteorológicos, pues ayudan para planificar, para salir a trabajar, que si va a llover tentano, que si vas a lavar tu ropa, que no sé, miren de cosas, el fin de semana que si vas a ir al campo, vas a ir, por ejemplo, a la montaña o vas a ir a pedalear. Yo creo que es importante estar siempre pendiente de los avisos meteorológicos, sobre todo porque principalmente si se tienen actividades al aire libre a las afuera de la ciudad, del campo, estamos un tanto más expuestos a los fenómenos meteorológicos que en la ciudad, si los podemos guardar en un edificio, en una casa. En cambio, en el entorno, en la naturaleza, ahí es algo que yo creo que es el doble, el querer estar muy atento a las personas para estar pendientes de cómo va a estar el pronóstico meteorológico, en caso de que tengan una salida a la naturaleza. Y justamente, acabo de decir algo, una palabra clave que voy a retomar, que es planificar. Es muy importante que cada vez que salgan a hacer estas rutas, pues planifiquen. Y otra cosa que decías, estar atentos a los avisos. Y justo para estar atentos a los avisos, Juan tiene una página, una comunidad, que ahorita nos va a contar cómo se llama, cómo la pueden encontrar, y ahí pueden estar informados. Y justamente este es el enlace que decíamos hace rato. O sea, ¿qué tiene que ver Puebla y Yucatán? Rubén, que es parte del equipo de B-Mountain, que se encarga muchísimo de la planificación, que los que han salido de alguna ruta ya lo conocen, y los que no, bueno, él se encarga de esa parte. Y justamente mucho, o prácticamente de donde se informa, es de esta comunidad. ¿Cómo se llama, dónde los encuentran, qué es lo que hacen, y cuál es la importancia de lo que están haciendo? Mira, pues nosotros somos, por así decirse, una agencia de meteorología particular, que se llama Meteorología Yucatán. Principalmente estamos enfocados en dar información meteorológica diariamente, los 365 días del año, a la región. Pero también en ocasiones, cuando lo vale, pues podemos dar información a nivel nacional. Participamos particularmente en redes sociales. Definitivamente las redes sociales tienen un mejor alcance, y la gente, pues ya estamos acostumbradas a consultar la información en redes, más que en una página web, aunque también contamos con nuestra página web. Nos pueden seguir, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, incluso hasta en TikTok, y obviamente YouTube. Nos vamos a agarrar las redes más populares para que la gente, pues para que estemos en todos lados y no se pierdan la información. Y pues el proyecto es definitivamente crecer, incluso a nivel nacional, y dar información meteorológica precisa y continua en todo el país. Y pues ese proyecto nos llevamos, es el primer año que estamos en él, y pues esperemos que sigamos creciendo y poder servir a todos los mexicanos. Eso está increíble. La verdad es que veían, pues el trabajo que hacen a diario, y es loable, porque, bueno, como dices, hoy no hay pretexto para no informarse, y sobre todo para actividades al aire libre que necesitan planificación, y es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo porque el riesgo que conlleva es mayor, y justamente retomando tus palabras que decías, claro, dentro de la ciudad tienes en dónde resguardarte, pero si sales a la naturaleza y no llevas el material adecuado, pues puede volverse incluso peligroso. Entonces, eso me parece increíble. Dentro de estos informes que dan diario, ¿sólo hablan de la península o hablan del país completo, o cómo lo hacen? Cuéntame un poco de eso. Mira, obviamente estamos un poco más enfocados a la península de Yucatán, a los tres estados de la península de Yucatán particularmente, pero también tenemos un video, un video de las mañanas, que hablamos de Centroamérica, todo el país y hasta el Caribe. ¿Por qué empezamos a tomar la decisión de expandirnos, aunque es un poco más complicado, más personal, tecnología, más trabajo, pero lo estamos haciendo gradualmente, porque definitivamente cuando empezamos el año pasado con esta temporada de ciclones que estuvo tremenda y que nos tocaron varios ciclones por aquí, empezamos a notar en nuestras estadísticas que había muchísima gente que nos estaba viendo desde otros estados de la República, desde Centroamérica particularmente, entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer el esfuerzo y vamos a enfocarnos también de manera paulatina a otros países incluso, y pues ha funcionado. Tal vez no estamos tan enfocados en el sentido de que todo el día hay información para toda la región, solamente para la península hay, pero ya tenemos una sección especial para México, Centroamérica y el Caribe, que es un video que se hace en la mañana, que sale en la mañana, en el proveedor de la mañana, y donde ya hablamos de las demás entidades federativas de México y Centroamérica, pero más adelante y ojalá sea pronto, vamos a tratar de ser más puntuales para hacerles llegar a mejor información. Eso está más que perfecto, porque de verdad, sí es un lugar donde nosotros estamos como informados y desde donde tomamos mucha de la información para planificar nuestras rutas. Oye, Juan, quiero entender un poco qué hace un meteorólogo o cómo se prepara un meteorólogo, porque aquí en el centro del país tenemos muchos ritualistas y el país es increíble y la cultura es increíble, y bueno, los ancianos en las montañas lo que hacían era observar las nubes y decían, mira, hoy va a llover, no, eso no es lluvia, es una nube, pero bueno, eso de manera empírica, ¿no? Pero ya conforme a la ciencia, ¿cómo se hace? Bueno, pues fíjate que eso sí se debe tomar muy en cuenta y no se debe dejar de hacer lo que hacían los antiguos, incluso acá los mayas, los aztecas, la gente antigua, observación. Definitivamente, para que haya iniciado como ciencia la meteorología, se necesitó la observación de ver por qué algunas nubes eran blancas, otras eran grises, cuál es el viento. Lo que hace el meteorólogo esencialmente es observar, es tener un, por así decirse, un diagnóstico diario del comportamiento atmosférico, de cómo están todas las variables, temperatura, humedad, presión atmosférica, viento. De allí, el meteorólogo lo que hace es empezar a trazar en mapas la situación, por así decirse, la radiografía, de cómo está la atmósfera del entorno, en la zona, y empiezan a encontrar estructuras, por ejemplo, tú has escuchado en los boletines o en la televisión, que una vaguada, que una alta presión, que una baja presión, que una línea de convergencia, que un frente frío. Ya una vez ubica el meteorólogo todos los sistemas, y pues obviamente empieza a redactar un boletín donde se explica cómo cada sistema afectaría a determinada región. Definitivamente esto, el meteorólogo, después de haber hecho su pronóstico, tiene que corroborarlo con la naturaleza y de ahí aprender de qué fallé, en qué estuve bien, en qué estuve mal. Pero prácticamente, supongamos que el trabajo de la meteorología operativa, estamos enfocados más bien a la física, a una situación operativa, de tratado de cartas, geografía y todo, pero inicialmente la base es así como la gente antigua, la gente de los pueblos, es observar, y también eso complementa, y utilizando tanto la observación de la naturaleza con la ciencia, con lo teórico, yo creo que nos acercamos a un mejor pronóstico, y un pronóstico obviamente más preciso. ¡Guau! O sea, no estaban equivocados. Eso está padrísimo, ¿no? O sea, yo digo, la verdad es que me gusta como contrastar como esta idea de la ciencia, del tema como ritualista, de lo empírico, pero pues está increíble. ¿Nos podrías dar como algunos tips para los que usualmente salen a hacer senderos o los que vamos a la montaña, en esto que decías de observar las nubes y saber cómo, o sea, ¿se puede o necesitamos como algo específico, alguna aplicación? O con la observación podríamos saber si va a llover o hay un viento, no sé. Claro, claro, de hecho es importante destacar que las aplicaciones de celular y todas esas cosas, al final no son tan precisas, realmente son una referencia y nunca va a haber una predicción 100% precisa. Posiblemente tuviste mucha suerte que tu app te dijo en ese momento, va a llover a las 5 de la tarde y ves que a las 4 o 5 de la noche cae la lluvia, pero me voy a asegurar que el 80% de las veces cae una hora antes o cae una hora después o cosas así, miles de situaciones, la meteorología es una ciencia inexacta. Sin embargo, es aquí cuando viene la pericia de una persona que está en el entorno, que ya conoce su entorno, que ve, que observa, que huele. Una de las cosas que puede hacer, yo te lo digo porque a mí me gusta, yo fui a scout, me gusta salir al monte, de hecho ahorita estoy empezando con esto del ciclismo de montaña y ya ves que es meterte a... Y una de las cosas importantes es, por ejemplo, una tormenta eléctrica en el campo y ya ves un rayo, definitivamente te puede matar. Claro. Es fácil, es una de las cosas más peligrosas que toda la verdad, porque la lluvia te detiene, te guardas, pero la actividad eléctrica es muy peligrosa. Lo que debe hacer una persona que salga del cederismo, del bike, al campo, es notar el tipo de nube que se aproxima. Hay una nube muy peculiar, que es la nube reina, por así decirse, se llama Cumulo Nimbus, es una nube, la gente se ha visto, muchos lo han visto, es una nube que tiene forma de un coliflor gigante, se ve en el horizonte como un coliflor gigante, y al final de la tarde empieza a tirar rayos desde su cúspida, entonces sale como una corona. Esa nube es la más peligrosa de todas las nubes que hay. ¿Por qué? Porque esa nube trae consigo lluvia fuerte, trae viento cuando desciende la corriente descendente, obviamente puede generar algo de viento, hasta granizo en algunos de los casos, y sobre todo lo más peligroso es la actividad eléctrica. O sea, si uno está yendo por la mañana y pretende quedarse hasta la noche en el campo, acampar, avanzar, y ve que se aproxima una nube de esas características, lo mejor es de una vez empezar a ver dónde resguardarse, porque esas nubes de tormentas, las Cumulo Nimbus, son peligrosas en muchas ocasiones, sobre todo cuando estás al aire libre. Al aire libre eres más vulnerable a que te caiga un rayo, o si es una tormenta que trae mucho viento, pues podemos salir volando ramas, o caes un árbol y te puede haber un accidente. Entonces esa es tal vez la clave número uno para una persona que salga, ver en el horizonte que esa nube, si está, estarla viendo fijamente, estar checando que no se acerce, porque puede estar en el horizonte y se va, y ya nada más vemos los rayos. Pero si vemos que se va acercando cada vez más cerca, cada vez más cerca, hay que buscar refugio. Hay otros tipos de nubes, por ejemplo en las montañas, que son los estratos fractus, los stratos que solamente dejan llovizna, o llueve, infirrayos, ahí pues nada más hay que tomar las precauciones pertinentes para no resbalarse si está en su vida, y eso pues nada más es efecto de lluvia y viento. Pero definitivamente esa situación de riesgo, de mayor riesgo, la trae la nube Cúmulo Nimbus. Yo les invito a todos los que escuchan este podcast, pueden checar en Google nube Cúmulo Nimbus, y van a ver, trae muchísimas imágenes para que ustedes ya tengan como una referencia de cuál es la nueva a la que hay que tenerla. Oye, está increíble. Muchas gracias por ese tip. Por cierto, voy a hacer un anuncio. Yo sé que ahora en Facebook tú tienes o tienen una comunidad a donde se pueden inscribir. Y justamente esto de lo que nos estás platicando, supongo que puede ser parte de la gente que se inscriba a esta comunidad que va a ser exclusiva o que ya es exclusiva, ¿cierto? Sí, así es. Entonces es importante que si, bueno, la gente quiere saber un poco más de meteorología, a ver, cuéntanos cómo está estructurada esa comunidad o de qué se trata y qué información van a obtener ahí. Estamos, fíjense que nos hemos dado cuenta cuando hacemos los lives o cuando hablamos de temas en general, porque tenemos un en vivo a la semana, a veces más cuando la ocasión lo amerita. Nos vemos cuenta que hay muchísima gente que mira, muchos quieren entrar a saber si va a llover en su rancho u otros que si van a lavar su coche o si va a llover si van a lavar su ropa o si van a meter a sus perros, a sus gatos. Pero hay mucha gente, aunque no tantos, que sí están muy interesadas en saber el por qué. Y pues aunque todos son igual de valiosos, pues yo creo que también queremos dar no solamente un pronóstico del tiempo, porque el pronóstico del tiempo lo da cualquier medio de comunicación. Entonces también queremos ser una alguien que divulgue, un medio de divulgación y crear una cultura tanto local como tal vez nacional o internacional, en el sentido de que también hay gente que nos visita de Belice, Honduras, Guatemala, Cuba en ocasiones. Entonces queremos generar esa cultura de que no solamente le tengas miedo a la meteorología, a los fenómenos meteorológicos, aprende cómo se forman y al final disfruta. Disfruta que esto es parte de la naturaleza, solamente hay que saber en qué momento hay que guardarlos y en qué momento hay que disfrutarlo. Y pues estábamos pretendiendo empezar dentro de una nueva comunidad a dar ese tipo como de, por así decirse, cursos o invitar meteorólogos, expertos en algún tema y dar algunas pláticas. Es una cuestión que estamos tratando de hacer poco a poco, pero yo creo que sí va a funcionar, porque te digo, muchísima gente pregunta, oye, es que, ¿por qué el huracán de este lado tiene viento y del otro no? ¿Y por qué esta nube tiene rayos y del otro no? O sea, de verdad que sí, cada vez hay más gente que está más interesada, pero en lo que es el por qué ocurren los fenómenos meteorológicos y entonces nosotros vamos a tratar de darles todas esas respuestas y pues si se puede generar una gran cultura de gente que le gusta la meteorología. Claro, y no solo eso, a mí me parece como súper valioso esto, sino que también aprender a leer las nubes, aprender a leer un poco el clima, que obviamente es algo que nosotros no controlamos y difícilmente vamos a controlar la naturaleza, pero sí podemos planificar y podemos planificar y eso en la montaña, en media o alta montaña es importante porque eso puede salvar tu vida. Entonces me parece valioso lo que estás diciendo de crear como esta comunidad donde la gente se pueda informar y bueno, vamos de todos modos a dejar los links de las redes. Si ustedes que nos escuchan quieren participar en esta comunidad, bueno, ahí van a tener los enlaces para que se conecten y bueno, pues tengan acceso a toda esta información que nos está contando Juan Antonio. Les voy a adelantar un poco algo, ya vamos a cerrar este episodio, pero vamos a comprometer a Juan Antonio que nos venga en algún momento a mediano o largo plazo, pero pues que nos acompañe a subir una montaña. Sí, estaría genial. Fíjate que es algo muy interesante para mí porque aquí en la península de Yucatán no tenemos montañas y fíjate que la meteorología, el más bien, la dinámica de los vientos y la formación de las nubes varía mucho de cómo se forman aquí las tormentas a cómo se forman en zonas montañosas. Fíjate que allá, en la zona montañosas donde están ustedes, las montañas son el factor posiblemente número uno para que se forman las tormentas y tienen completamente otra dinámica, otro comportamiento. En cambio, aquí en la península es el calor, es una planicie que el calor hace que se formen las nubes. Ahí me encantaría ir a visitar porque es como, fíjate que yo no conozco ni siquiera la nieve. Para mí va a ser también algo increíble, impresionante ver cómo las montañas generan nubes de tormentas. De hecho, esas tormentonas que a ustedes les tocan desde climaver y verano por allá, por Puebla, por Hidalgo, y traen granizo, hasta tornados, he visto, son por la causa de la cadena montañosa que crea un propio clima en la zona y pues nada mejor que ir en persona a ver cómo funciona. Y pues sí, estaría encantadísimo de ir a visitar, de acompañarles. Perfectísimo. Bueno, pues ahí está la propuesta y esperamos que no pase mucho tiempo, que la gente pues se siga cuidando, que pues esto que no podamos controlar disminuya y pues bienvenido. De verdad que va a ser como un gusto poder compartir las montañas del centro del país, sobre todo para que nos expliques un poco esto. Esto es un proyecto a mediano y largo plazo, el traer a expertos, platicar con expertos que nos expliquen el clima y tal vez podemos generar más adelante algún taller, ¿no? en la montaña. Eso estaría padrísimo, se me ocurre en este instante. Sí, sí, de hecho es muy importante porque así como la meteorología marítima o náutica que se enfoca más en el viento, en los riesgos que puede generar para la navegación del viento, la montaña también tiene sus propios factores meteorológicos en los que hay que abundar o ser más puntual y es importante también tener como que un cursito, una capacitación o lo que sea básica para entender que incluso que claves pueden haber para poder evitar un accidente o que te invista una tormenta o una nevada tremenda. He visto los documentales de gente que se va, se va y no checa y se van las montañas muy altas y de pronto le cae una nevada y terminan ahí congelados y sin vida. Entonces yo digo ¿cómo no se ponen a pensar? ¿Cómo no se ponen a observar? ¿Cómo no checa en el pronóstico meteorológico? ¿Cómo no? No tienen una relación de su entorno de... ¿Cómo se pueden ir así? Entonces siento que sí es importante y tal vez empezar a generar allá un poco más de conciencia en que no te puedes decir nada más porque sí porque meteorológicamente también hay riesgos. Y agradezco muchísimo esta información porque justamente dentro de la comunidad es lo que estamos tratando de hacer platicar desde las experiencias de los expertos cómo evitar accidentes porque justo eso que acabas de decir es tu vida y pues eso no es algo que puedas reemplazar y no sólo el clima también el equipo mucha gente sumando al comentario que acabas de hacer va sin el equipo adecuado porque se les hace fácil está sencillo está no está tan alta no importa el clima me voy con el pants me voy con unos tenis y es cuando sufren accidentes entonces lo que queremos hacer es evitar accidentes que la gente tenga esta cultura y eso es importante te agradezco muchísimo esta llamada Juan y bueno algo más que quieras agregar pues pues nada más tal vez que pues me imagino que todas las personas que estén aficionados de este podcast pues la mayoría deben ser o todas aficionadas a la naturaleza al irse a la montaña al irse en bicicleta y pues qué bueno y sobre todo esto que aprovechen esa virtud que tienen de que les gusta la naturaleza les gusta observar para que para que cada vez le pongan más atención a estas cosas y tal vez eso también se lo puedan enseñar a los amigos a sus hijos a sus conocidos y que al final el hombre o el ser humano sigue vivo o se mantiene tiene su supervivencia gracias a la observación de su entorno y al saber de que en qué momento tiene que salvarse en qué momento se tiene que tiene que huir en qué momento tiene que afrontar y yo creo que esto de ir a la naturaleza enfrentarla entenderla observarla es algo grandioso y pues una felicitación para todos y pues esperemos pronto estar allá con ustedes para saber qué es escalar una montaña pues te agradezco muchísimo Juan Antonio Palma Solís de Meteorología Yucatán y bueno este es un episodio más de B-Mountain nos vemos en las montañas gracias hasta luego bye 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 bye